Para que vean que no es paja, que no son casacas, o a ver, voy a traer aquí Aprovechando que esta mierda está nueva, es mi nuevo tripo de palitos selfie Los mejores 100 quetzales que he gastado Les quiero mostrar mi colección de tarjetas de las sombras del imperio Ahí dice Shadow of the Empire Ahí van contando la historia de todo lo que pasa en los personajes de esa mierda Bueno, ese no es Grido, pero es un Grido, es un Rodiano, no sé quién putas Ahí está el Caesar que se le quiere meter a la Leia, pero la Leia le mete su talegazo Entonces cuando el look la va a traer, mientras el Dash Render arma albergueo en el palacio de Caesar Y toda esa mierda, pues ahí está, esa es mi colección de tarjetas Solo quería que le vieran, ahí está el pinche Boba Fett Si se mira Bueno, ya expuesto eso ¿A dormir? ¿A dormir? No, a jugar Hoy sí es la prueba final, vamos a ver Ay puta, cómo me va Con esta pantalla que nunca logré llegar hasta el final Al final sí llegué hasta esta pantalla, pero nunca logré topar el juego Pero bueno, que sea lo que Diosito quiera Me molesta mierda Ok, una cinemática Con música protegida por copyright Ah, o sea que en esa nave había el Caesar Digo yo que iba a Caesar, sí, iba a Caesar No, no, gracias Chucho Sí pues Ah, y ahí van otras naves cerotas a proteger al Príncipe Tijeras Bueno Vamos a ver si me acuerdo Yo hasta aquí no jugaba mucho a este nivel Ay puta La vida a las putas Ah, tengo misiles rastreadores Qué buena onda Pero aquí está muy de la gran puta Porque todos me están disparando y me mataron ya de entrada Este nivel ya está Muy, muy pisado Ay, su puta madre No puedo contra todos Nadie me está cubriendo el culo aquí Puta, y son más de 20 Qué putas Aquí va a estar de la gran Puta esta mierda Están locos ¿Cómo putas pretenden que ganen esa mierda? Yo como mejor voy guardando los morfiles Ay puta Este día aquí definitivamente me mataron Cara de degenerador No sé cómo ganar este nivel Mucha gente Puta de entrada Esta de la chinga Ah, así es como tengo vidas extras ¿Y ahí qué? Ay Dios, esta mierda está invertida Puta, ¿cómo así? Aquí sí no hay arriba ni abajo Mierda, mierda, mierda Patashes interespaciales Serán mi huevo Por Dios, que el que inventó esta mierda Estaba mal de la cabeza Degenerado Por encargo Pero que por favor Que ojalá se haya muerto Ya me perdí Ni siquiera sé dónde ando ¿Dónde estoy? Allá anda el halcón milenario Pero no sé dónde ando Puta, no sé dónde estoy aquí Ya me perdí No encuentro un puto skybook Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Muere, maldito Ah, mula Pero me mató en el proceso Estúpido Estúpida, mi pelo, idiota Pero se recupera Está pisado Apenas voy destruyendo una torreta Me queda solo una Esta vida Ya no tengo más Ah, mula Este nivel 0 Usted ve que es 3 más 5 La gran p*** Vamos, se tiene que poder Esta es mi graduación Cerote Música 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 ¡Vamos a la puta! ¡Vamos a la puta! ¡Ay, ni ve el hijo de remil, putas, esta mierda la odio con odio jarocho! ¡Ve, y la torre mierda se recupera! Entonces, ¿cómo, putas, puedo yo destruir esa mierda si se está recuperando a cada rato o no? ¡Como, putas! ¡Si no se puede! ¡Lo es justo! ¡Ay, nivel cero, tío! Lleva mucho tiempo esta mierda. Estaba hablando más de lo que planeaba. O sea, mierda es el que puede porque se tiene que poder y se la van a soltar. ¡Vamos a ver! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Ese es el truco, cerote, ¿eh? ¡Ah! ¡Pero me dio una sobra, cerote! ¡Eso! ¡Eso! Ok, puta, al fin avancé algo en esta mierda Bueno Ok, ok Yo nunca había llegado tan lejos de esta babosa Así que Dale despacio, dale despacio Ya no hay presión de nada Ay, tengo misiles entras Qué buena onda Yo ahí no entro Estoy nervioso, nunca había llegado tan lejos en esta mierda Cerrémonos Ay, puta, nunca había llegado tan lejos en esta mierda Me morí Eso es en Tatooine ¿Qué te cariñaste con él o qué? Gracias a él La Alianza no tiene nada más que fear de Black Sun Y el computador imperial que se capturó está siendo decodido en este momento Puede bien contener información Debería el precio que pagó con su vida Qué rara se miraba a Leia Ahí va ese hijo de la gran puta, ven Se escapó el cerote Se hizo el muerto Y este huevo Martín No sé ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé Mejor Es Práctico Cabrón Por algo me llega Dash Render a mi Felicitaciones, ahora puedes Finalizar el juego a nivel difícil Puta Todavía hay nivel difícil Y esta mierda parí un montón Para Huevo cerote Así termina Sombras del Imperio El juego que me metió definitivamente Al fandom de Star Wars Cuántos gratos recuerdos Tantas horas invertidas En el 64 de aquel mi cuate For Onda Para ustedes tal vez no es la gran cosa Pero créanme que para mí esta mierda Es como no sé terminarla El semestre incompleto que dejé de la universidad Es un logro Desbloqueado Que tenía desde puta Desde Wiro Al fin Es una de las mil cosas que Terminé antes de morir Estoy satisfecho conmigo mismo Y pues gracias a ustedes por Compartir Este momento Es muy importante para mí No sé cuándo vaya a hacer otro gameplay No tengo como que horario Para hacer estas mierdas Solo las hago cuando Me da la gana Si se quieren suscribir al canal Buena onda Si le quieren dar like Pues buena onda también Si lo pueden compartir con sus cuates Ya huevísimo Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau